El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum celebró el arribo de los primeros vuelos internacionales operados por la aerolínea canadiense WestJet, marcando un avance en la historia de la terminal aérea y del turismo en la región, informó la Secretaría Estatal de Turismo. Las rutas de operación son Toronto-Tulum los días sábado, Calgary-Tulum los días jueves y sábados. WestJet inicia así una nueva etapa de conectividad internacional que promete fortalecer aún más el destino de Tulum, uno de los principales polos turísticos de la Riviera Maya. La llegada de WestJet al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto es una clara señal de crecimiento de Tulum como el destino turístico internacional.